Hola, hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Hoy es sábado y vamos para el Bronx. Hay una feria de comida en el Bronx buenísima, la probé el año pasado y me encantó. Solicidí a hacer un video para que ustedes vean las comidas que tienen, el buen ambiente que es, música, comida mexicana, colombiana, jamanguina, de diferentes lugares. Y lo más bueno de todo es que son pequeños negocios, tienen muy buen precio, Así que a mi me encanta apoyar este tipo de gente, quien quiere salir adelante y se esfuerza cada día. Entonces, vamos para allá. Les voy a dejar toda la información en la descripción. Solo dejen de ir, es en el Bronx, en forums o cerquitita de la mayoría de las personas. Así que ya ustedes saben, no se lo pierdan y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!